El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, anunció que en tres semanas convocará un nuevo concurso internacional para el dragado del Islote El Palmar, una vez terminado el contrato con la Armada del Ecuador. El anuncio fue parte de los resultados de la auditoría interna de la entidad que presentó Morales. Con un auditorio en lleno, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, dio a conocer los resultados de la auditoría de la prefectura y por la cual la entidad cerró sus puertas al público por casi tres meses. Morales informó que por incumplimiento del dragado del río Guayas, dará por terminado el contrato con la Armada del Ecuador. ...burlaron de la provincia del Guayas y están en riesgos todos los cantones de mis alcaldes y también las juntas parroquiales por un trabajo que no lo hicieron. Concluido el procedimiento para la terminación unilateral de este contrato, que ocurrirá en no más de tres semanas. Procederé lo más rápido posible a un nuevo concurso internacional que sea transparente. Asimismo, indicó que según el estudio realizado por Deloyantuch, el 28% de la cartera por cobrar es sospechosamente incobrable. Esto es casi 22 millones de dólares. Otro ejemplo, la maquinaria está inutilizada en aproximadamente el 47% en su totalidad. En el tema de los trabajadores, Morales indicó que entre mayo del 2017 y 2019, un 24% de la nómina no evidencia sustento de los cargos. Se logró identificar un aumento del 43% de nombramientos y un 20% en la nómina de obreros. Es decir, se contrató personal innecesario y de manera irresponsable. Se los liquida cancelándoles lo que les corresponde por la ley. Se produce un ahorro anual a la nómina de aproximadamente 12 millones de dólares. Millones que dijo pasarán a ser invertidos en obras. Así presentó su informe, en el que nos receptó preguntas de la prensa. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.